Controla los niveles altos de azúcar en la sangre con estos 5 licuados caseros Al incluir en estos licuados alimentos ricos en fibra, antioxidantes y ácidos grasos esenciales conseguimos mantener bajo control los niveles de azúcar en sangre y darle un extra de energía al organismo. Los niveles altos de azúcar en la sangre son una reacción del organismo cuando no se produce cantidades suficientes de insulina, o bien, cuando hay una resistencia a la misma. El páncreas es el órgano que se encarga de segregar esta hormona y, aunque lo hace de forma natural, en ocasiones requiere de apoyo externo para contrarrestar algunas dificultades que presenta en su funcionamiento. Esto puede producirse debido a cuestiones genéticas, pero también por malos hábitos alimenticios, obesidad y sedentarismo. El problema es que muchos ignoran sus efectos en el organismo, sobre todo porque no suele presentar síntomas contundentes en sus etapas iniciales. Lo más grave es que, con el paso del tiempo, puede afectar otros sistemas del cuerpo, y derivar en problemas cardiovasculares, cognitivos y renales. Por suerte, es una condición que se puede tratar de forma natural, si se adoptan hábitos saludables y se consumen algunas fuentes de nutrientes que ayudan a regularlo. En el siguiente espacio queremos proponer 5 licuados caseros que, por su combinación de ingredientes, son un gran apoyo para hacerle frente a este problema. No dejes de probarlos. 1. Licuado de naranjas, arándanos y jengibre Este delicioso licuado natural es una fuente de compuestos antioxidantes que contribuyen a restablecer los niveles de glucosa en la sangre. Sus nutrientes esenciales optimizan las funciones del pancreas y, a su vez, ayudan a que el organismo utilice de forma adecuada la insulina. Ingredientes Ingredientes El jugo de 2 naranjas 1 barra 2 taza de arándanos, 75 g, 1 cucharada de raíz de jengibre rallada, 10 g, 1 barra 2 taza de leche de soja, 125 mililitros, preparación Extrae el jugo de las 2 naranjas y, a continuación, mézclalo en la licuadora con los arándanos, el jengibre y la leche de soja. Ingredientes Bate todo hasta conseguir una bebida homogénea y sin grumos. Consúmelo en ayunas y a media tarde. Ver también, 7 alimentos para desinflamar el páncreas y el hígado 2. Licuado de papaya y fresas Las enzimas que contiene este delicioso licuado son un gran apoyo para mejorar la actividad del metabolismo y las tareas que desempeña el páncreas en el control de este problema. Sus vitaminas y minerales mejoran los procesos que regulan la glucosa de la sangre y, de paso, estimulan la eliminación de las toxinas. Ingredientes Ingredientes 3 rodajas de papaya 6 fresas maduras 5 cucharadas de yogur natural, 62 g, 1 barra 2 taza de agua, 125 mililitros, preparación Introduce todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y mézclalos durante un par de minutos hasta que queden bien integrados. Consume el licuado en ayunas o como parte del desayuno. Tómalo, por lo menos, tres veces a la semana. Licuado verde Licuado verde de espinaca y pepino Los antioxidantes y fibra de este licuado verde son excelentes aliados para reducir los niveles de azúcar altos y problemas como el colesterol y la hipertensión. Su ingesta estimula la eliminación de las toxinas y, de paso, controla la inflamación. Ingredientes 6 hojas de espinacas 1 barra 2 pepino 1 manzana verde 1 vaso de agua, 200 mililitros, preparación Lava los ingredientes y trocéalos para facilitar su licuado. Cuando estén listos, llévalos al vaso de la licuadora y procésalos junto con el vaso de agua. Licua hasta obtener una bebida homogénea y consúmela en ayunas. Repite su ingesta dos o tres veces a la semana. Licuado de tomate, perejil y aceite de oliva Esta bebida rica en antioxidantes, fibra y ácidos grasos esenciales es un gran complemento para hacerle frente a los descontroles en la glucosa de la sangre. Su ingesta regular disminuye el riesgo de diabetes y, de paso, controla los problemas de circulación. Ingredientes Ingredientes 3 tomates maduros 3 ramas de perejil 1 cucharada de aceite de oliva, 16 g, 1 manzana verde 1 barra 2 vaso de agua, 200 mililitros, preparación Pon todos los ingredientes en la licuadora, previamente lavados y cortados, y bátelos hasta conseguir una bebida uniforme. Ingredientes Sírvelo de inmediato y consúmelo en el menor tiempo posible. Tómalo en ayunas, tres veces a la semana. Te recomendamos leer, 6 aspectos de la diabetes que debes conocer 5. Licuado de kiwi, manzana y espinacas Este licuado combina ingredientes ricos en fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Su absorción mejora la digestión, calma la inflamación y ayuda a activar las funciones metabólicas para prevenir la diabetes. Ingredientes 4 kiwis maduros 2 manzanas verdes 6 hojas de espinaca 3 tazas de agua . Preparación Pela los kiwis y mézclalos en la licuadora con las manzanas verdes, previamente lavadas, las hojas de espinaca y 3 tazas de agua. Asegúrate de obtener una bebida homogénea y sírvela. Distribuye el licuado para tres tomas al día. Repite su consumo dos o tres veces a la semana. ¿Has tenido descontroles de azúcar? Si es así, prepara cualquiera de las bebidas mencionadas e incluyelas en tu dieta regular como tratamiento y preventivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!